Te preguntas cuál es la diferencia entre ataque cósmico y daño cósmico Te preguntas qué ganas con subir uno, qué ganas con subir otro, cuál conviene, cuál no Por qué algunos caballeros pegan tanto y por qué algunos caballeros pegan tan poco Quédate porque hoy no solamente te voy a enseñar cuál es la diferencia entre ataque cósmico y daño cósmico Sino que también te voy a explicar y te voy a enseñar cómo funciona todo el daño en Sensei Awakening Espero que esta noche no hagas de las tuyas No te preocupes, soy un chico muy maduro Bienvenidos queridos suscriptoroles Quizás has llegado a este video porque te estás preguntando cuál es la diferencia entre ataque cósmico y daño cósmico Y déjame decirte que sí te lo voy a explicar y te vas a ir incluso con más de eso En este video yo te voy a enseñar y te voy a explicar cómo es que funciona todo el daño en Sensei Awakening Todo esto lo vamos a considerar hoy, te lo voy a mostrar, te voy a dar ejemplos Te voy a mostrar más o menos cómo funciona el algoritmo que aplica el juego para calcular el daño final en cada una de las peleas Y voy a tratar de que sea lo más sencillo posible pero a la vez completo y que se entienda Te voy a decir de antemano que yo primero a este cálculo de daño lo denomino o lo llamo quizás por influencia de otros juegos El paso de daño Y está dividido en tres partes o tres etapas Y tranquilo que va a ser muy sencillo y te vas a sacar muchas dudas de encima Y entre esas también por supuesto y que quizás caíste a este video por eso Qué es el ataque cósmico y qué es el daño cósmico Qué carajo es el daño cósmico, por qué sube porcentual y por qué sube tan poco y dónde afecta Además vas a entender cómo funciona la defensa, cómo funciona el crítico y muchas otras cosas Así que vamos a arrancar ahora mismo Muy bien, yo te había dicho que este paso de daño tiene tres etapas o tres partes La primera parte vamos a tomar un ejemplo aleatorio para que más o menos vamos siguiendo el hilo Vamos a hacer de cuenta que tenemos un Poseidón Este Poseidón, ficticio por supuesto, va a tener un ataque cósmico Recálquese, ataque cósmico, no daño cósmico Un ataque cósmico de 10.000 No importa si es un 6.000 más 4.000, si es un 5.000 más 5.000, si es un... no importa Vamos a imaginar que el ataque cósmico total que tiene este personaje es de 10.000 Así redondito para que no haya ningún problema después con los cálculos Hay una habilidad en este Poseidón que es la famosa ola Esa que es una ola que le pega a todos los personajes enemigos Bueno, esa ola que en su enunciado dice 230% de daño cósmico a todos los enemigos Coloca el objetivo principal, una marca, bla, 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 no nos importa el resto Vamos a quedarnos en esta parte porque lo que nos está importando en este momento Es el cálculo de daño o el paso de daño Así que vamos a quedarnos con esta parte Sabemos que la ola pega 230% de daño cósmico No importa si acá dice daño cósmico Todo lo que se utiliza en multiplicador en habilidades es siempre el ataque El ataque cósmico, no el daño cósmico Vamos a arrancar desde esta primera regla Así como los atacantes físicos dicen Inflige tanto, ta, 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 de daño físico Bueno, los atacantes cósmicos utilizan como multiplicador de sus habilidades El ataque cósmico, no el daño cósmico ¿Dónde entra el daño cósmico? Ya lo vamos a ver, quédate tranquilo Entonces, habíamos dicho que nuestro Poseidón tiene 10.000 de ataque cósmico Por supuesto Entonces, si esto dice que inflige un 230% a todos los enemigos Significa que Poseidón en el primer paso En la primera etapa de este paso de daño Está sacando como resultado de su multiplicador Un ataque para cada uno de los enemigos Equivalente a 23.000 de daño O sea, el 230% de 10.000 va a ser 23.000 Le va a pegar 23.000 a cada uno de los enemigos En teoría, para que no termino ahí Por algo estamos separando en tres pasos Quédate ahí Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, perfecto, me va a pegar 23.000 a todos los enemigos Todos los enemigos que tengan menos de 23.000 de vida Se van a morir No ¿Por qué no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no matamos a todos los enemigos que tienen menos de 23.000? O sea, estamos hablando de números ficticios Pero sí, o sea, ¿por qué no mataríamos? Porque no funciona solamente así Este es nuestro primer paso Donde sacamos el cálculo del ataque inicial que vamos a hacer Y aquí es donde entra la segunda parte La segunda etapa El segundo paso en este paso total del cálculo de daño Y es la etapa 2 donde entran los reductores Los reductores vienen a ser básicamente las defensas Defensa física, defensa cósmica Estos reductores actúan reduciendo, apaciguando, bajando el daño que sale del paso 1 Como es un ataque de daño cósmico Actúan los reductores de defensa cósmica Mucha gente por ahí piensa que si vos tenés 1000 de defensa cósmica Vas a reducir 1000 el daño Y no, no funciona así, es porcentual No significa que si tenés 500 de defensa cósmica Vas a recibir 500 menos de daño Si tenés 200 vas a recibir 200 menos de daño No, no es un 1 a 1 La defensa como en todos los juegos Actúan reduciendo el daño de manera porcentual O sea, mientras vos más defensa tenés En este caso, defensa cósmica Mientras más defensa cósmica tenés Más porcentaje de daño vas a reducir O sea, ese 23.000 se va a hacer más chico Mediante más defensa cósmica tengas Nuestro ataque inicial parte siendo 23.000 Llega al paso 2 Actúan los reductores, actúan las defensas Y nuestro ataque se ve modificado Reducido, aplacado Y sale un ataque menor Vamos a hacer de cuenta que las defensas Han reducido nuestro ataque de 23.000 A un total de 15.000 Ahora, en este segundo paso No solamente actúan los reductores En este segundo paso También actúan potenciadores Y ahí, ahí, en ese lugar Es donde entra el daño cósmico Vamos a explicarlo de la siguiente manera El daño que sale después de pasar por los reductores Viene a ser nuestro ataque, llamémosle final Nótese que lo llamo ataque final Y no daño final Porque ojo, nos está faltando un tercer paso En ese tercer paso Recién vamos a definir nuestro daño final Y vamos a saber realmente cuánto daño le hemos hecho al caballero enemigo Entonces supongamos, salió de 23.000 Pasó por los reductores Quedó en 15.000 Ahora se multiplica por el daño cósmico El daño cósmico supongamos que tenemos un 15% Entonces nuestro ataque final se ve modificado por un 15% Lo cual es 2.250 Esos 2.250 se suman a nuestros 15.000 iniciales Y nos dan un total de 17.250 Nuestro ataque final del paso 2 Y el que va a pasar al paso 3 Es de 17.250 La idea es ver este segundo paso de los reductores Como si fuera un colador Así disipan el daño Y ese daño que sale del paso 2 Es el que pasa al paso 3 En el paso 3 es donde ya entran Los efectos Las habilidades de los caballeros Las habilidades especiales Las habilidades de los cosmos Los escudos Todo lo que sean efectos agregados Y cosas externas Se aplican en este paso 3 Por darte un ejemplo El cosmos mandala El cosmos mandala Dice que el daño final se reduce en un 15% ¿Cuál es el daño que va a ser reducido en un 15%? El daño final El que llega a la etapa 3 Ese daño es el que va a ser reducido en un 15% Nosotros ahora tenemos que sacarle un 15% A 17.250 Este cálculo nos da 2.587,5 Y eso es lo que se va a reducir Gracias al cosmos mandala Entonces suponiendo que no hayan otras habilidades reductoras El daño final que va a quedar de eso De ese ataque va a ser 14.662 Ese es el daño que la ola de Poseidón le va a hacer a este caballero Que tenía tanto de armadura Que tenía tanto de defensa cósmica Y que tenía equipado el cosmos mandala Ahora, ¿Qué otras habilidades como el cosmos mandala hay? Las otras habilidades de este tipo Que se aplican en el tercer paso de daño Son por ejemplo la liana de Jun La habilidad del Shiryu divino Y no nos olvidemos de las resistencias Las resistencias son por ejemplo la que tiene el sello espiritual El sello espiritual si juntas 3 Este dice que te da una resistencia al daño cósmico del 10% Y funciona de manera separada a la defensa cósmica Así también como estas habilidades O estos efectos que reducen daño Están también los que aumentan Como el cosmos de rey gigante Que te aumenta un 60% Contra unidades con menos de 40% De punto de salud O sea, todo lo que sea efectos Y no sean valores concretos Se aplican en el tercer paso de daño En el daño final De aquí, de estos 3 pasos Es lo que resulta el daño final Ahora aquí cabe recalcar que tengo que señalar Que el daño verdadero Es el que ignora por decirlo de alguna manera Todos estos pasos Resumiendolo de cierta manera El daño verdadero no pasa por el paso 2 de daño El daño verdadero ignora los reductores del paso 2 Y en el paso 3 Hay ciertas habilidades Que si lo afectan En mayor y menor medida Yo había nombrado los escudos en el paso 3 Y si, obviamente, el daño verdadero Tiene que comer a los escudos Antes de empezar a hacer daño a los caballeros El crítico, por ejemplo El crítico es un potenciador del segundo paso de daño También donde se aplican los reductores Se aplica el crítico Y luego ese crítico va a pasar por el tercer paso de daño Para saber si es reducido o incrementado Según algunos cosmos Que fortifican a los ataques críticos En el caso de las perforaciones de defensa Como inframundo o fuego de cristal Las perforaciones funcionan de manera plana Dicen cuánta defensa van a reducir Estas se llevan a cabo en el paso 2 Donde obviamente actúa la defensa Lo que hacen es ignorar defensa O sea que si un caballero tiene 500 de defensa Y yo estoy ignorando 200 de defensa Significa que ese caballero va a actuar Como si tuviera 300 de defensa en lugar de 500 Entender las perforaciones es muy fácil Porque funcionan de manera plana Solamente las defensas suman Las perforaciones restan Y lo que queda es lo que llega a actuar Y finalmente para aclarar una posible duda El reflejo de daño y el robo de vida Ambos actúan sobre el daño final O sea el daño que sale del tercer paso El último Así que bueno querido Suscriptroll Esto ha sido más o menos este video extraño Que te traigo el día de hoy Tratando de más o menos explicar y aclarar Dudas de cómo funciona el paso de daño En Sensei Awakening Espero que te haya servido Espero que hayas entendido Espero que ahora entiendas mejor Por qué a veces es mejor la perforación Y por qué a veces es mejor el daño Y por qué a veces es mejor el ataque Y etcétera, etcétera, etcétera Y sinceramente espero que no te hayas hecho un lío Porque traté de hacerlo lo más sencillo posible Espero que te haya gustado Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!